Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé Más grande, más bonita y más fácil que ayer Más fácil que ayer Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal Muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar Con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y ahora que se marcha la tristeza y las penas También quisiera despedirme diciéndoles que Espero que no nos volvamos a ver Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé Más grande, más bonita y más fácil que ayer Más fácil que ayer Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal Muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar Con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien